Bien, y vamos a continuar con las personalidades que le vamos a pedir la palabra. Y hay alguien que es muy especial, hace 18 años que viene trabajando en forma constante con este programa Relacionar. Nosotros lo conocemos como el polaco, es el coordinador del programa Relacionar de la Federación Argentina de Municipios, Juan Simanquiewicz. Muy buenas tardes. Cuando Enrique, el presidente municipal, hablaba sobre las actividades de don Enrique Tomás Cresto, hay algo que queremos recalcar, que en el año 74, don Enrique Tomás Cresto, junto con el gobernador Silvestre Becni de la provincia de Santa Fe y el gobernador Obregón Cano de la provincia de Córdoba, firmaron el acuerdo de Callasta que dio origen a la creación de la región centro en la República Argentina. Pero después venimos trabajando en la Federación Argentina de Municipios a partir de los años 80, en todo lo que es municipios sin frontera, a través de CIMA, a través de nuestros amigos de Brasil y Chile, con actividades que se desarrollaron en todo el país. Posteriormente, Enrique Tomás Cresto, el presidente municipal, llevó adelante en Concordia, junto a juntas municipales, la creación de los consorcios intermunicipales, que permitía simplemente que un municipio tan importante como Concordia trabajara, definieran proyectos junto con las pequeñas juntas municipales. Ese proyecto, la verdad que lo estamos también desde FAM tratando de llevar adelante e implementar. Por eso, esta síntesis muy abreviada de cómo se fue continuando desde don Enrique hasta el día de hoy. Hoy ustedes van a escuchar una clase magistral que es hacia dónde seguimos trabajando y hacia dónde vamos. El gobernador Enrique Tomás Cresto consideraba que la interacción entre los seres humanos era básica. Y este acto es un ejemplo concreto. Es la realización de personas que, con tantas ganas y corazón, invierten su tiempo y esfuerzo. Hay una frase del Antiguo Testamento que representan lo que son ustedes y lo que hoy aquí celebramos. La frase dice, si yo no hago algo por mí, entonces, ¿quién lo hará? Si lo hago solamente por mí, ¿qué soy? Y si no es ahora, ¿cuándo? Hoy se premia justamente esa acción. Si quiero ser agente de cambio, tengo que tomar el liderazgo y producir cambio, pero siempre desde una perspectiva comunitaria. Porque me importa, porque el otro es tan importante como lo soy yo. Los sabios dicen que es inevitable vivir el presente, y en el presente crear lo bueno. Pero debe ser desde una creatividad positiva. Lo malo ya está. Si no creamos, lo malo avanza sobre nosotros y nos termina consumiendo. Hoy nos acompañan ustedes, líderes del desarrollo, que dan un paso adelante siempre cuando la sociedad los necesita. Pareciera ser que quienes deben asumir responsabilidades intentan escapar o privilegian su ego por encima de los intereses de quienes más lo necesitan. Reitero, cuando el mundo está sumido en el caos, no podemos permanecer de brazos cruzados. Debemos ser el adulto que se para y asume esta tarea, se hace cargo. Me pregunto, en ciertas ocasiones, por qué la gente rehuye a responsabilizarse. Este es el desafío fundamental que hay entre la comodidad y el placer. Todos queremos ser grandiosos, todos queremos cambiar al mundo, pero no tenemos ganas de hacer el esfuerzo. Por lo tanto, elegimos el camino de la comodidad, de escapar de las consecuencias de nuestras vidas. Y elegir la comodidad lleva a la decadencia de la civilización, pero el peligro aún mayor es cuando la sociedad como un todo hace de la comodidad su principal meta. Tal como lo notó un sabio, la definición de civilización es elegir lo correcto por sobre lo cómodo. Hacer lo correcto, sin importar cuál difícil parezca, siempre será la mejor elección. Esforzarnos ahora no es nada comparado con el dolor que nos causará enfrentarnos a la realidad de que no lo hemos hecho. Es hora de potenciar nuestras responsabilidades por nosotros mismos y por el mundo. Estimados líderes del desarrollo, los proyectos implementados por ustedes en diferentes regiones nos han brindado la oportunidad de seguir abriendo espacios para pensar los grandes temas y que nos preocupan y al mismo tiempo compartir la alegría que significa que tengamos la posibilidad de traccionar junto por el desarrollo integral de nuestras naciones. Desde la Federación Argentina de Municipios estamos comprometidos con esta tarea y trabajamos para que esos planes sean acompañados por fuertes liderazgos y vocación de poder en las regiones de nuestra Latinoamérica. Y esto no se demuestra diciendo tengo vocación o quiero ser, sino en la fuerza que uno pone, en la garra que tiene, la convicción que demuestra en la fe que transmite y en la esperanza que crea. Líder no es quien hace que lo sigan, sino quien logra interpretar la realidad y tracciona con su comunidad en pos del objetivo planteado. El político debe administrar el presente y organizar el futuro sabiendo que el bien de la comunidad está por encima de su ego. Vamos a acompañar desde la Federación a todos ustedes con firmeza para que juntos definamos proyectos claros que la gente perciba como posibles y propios, que le brinden ideas nuevas y con la que podamos mostrarle a la sociedad que hemos aprendido de los éxitos propios y de los errores propios y ajenos. No es una utopía construir regiones desarrolladas. No es una utopía construir regiones justas. Lo que en Latinoamérica hace falta es que esas ideas, esos proyectos, se encarnen en nosotros, se transformen en emoción, se transformen en sentimiento, se transformen en realidad, se transformen en votos de confianza de esta sociedad que necesita respuestas para generar las condiciones y hacer el esfuerzo de construir entre todos la Latinoamérica que queremos y nos merecemos. permítame decirles a todos los presentes y a ustedes, líderes de desarrollo, que estamos profundamente agradecidos, que son una muestra de esa voluntad de dar un paso adelante en los momentos en los que la sociedad los necesita. Ustedes van a ser reconocidos no por lo que han hecho, sino por lo que habrán de hacer. Muchas gracias. 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 Gracias.